Bueno, y un vuelo humanitario cargado de dominicanos salió de Chile hacia la República Dominicana. Frances Pineda en directo nos dice quiénes vienen en esa aeronave. Adelante, Frances. Saludos, gracias. Así es. El día de hoy se realizó el primer vuelo humanitario con 147 dominicanos de los tres vuelos organizados por el gobierno chileno. En esta aeronave viajaron familias completas, personas enfermas y en silla de rueda. El vuelo tiene capacidad para 180 personas, sin embargo, no pudieron viajar debido a la cantidad de peso. Según indicó el embajador Rubén Sillier, estaban programando un vuelo para repatriar 10 personas que se encontraban enfermas, las que fueron incluidas. Los dominicanos llegarán al Aeropuerto Internacional de las Américas. Los estará esperando un equipo de salud pública. Los que resulten afectados en el chequeo serán trasladados a un centro sanitario, donde serán acogidos para pasar la cuarentena de acuerdo a Sillier. Lo importante es que se puedan ir ahora y que la gente se reúna con su familia y que todo el malestar que genera esta pandemia lo puedan pasar junto con su familia. Eso es lo más importante. Estos vuelos fueron financiados mediante una alianza público-privada. Los próximos países beneficiados serán Colombia y Ecuador. También está contemplado Venezuela. Mañana regresarán dominicanos y chilenos residentes en este país. Desde el aeropuerto, Arturo Merino Benítez, en Chile, Frances Pineda, Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Frances. Volvemos al país.